está grabando alexandra mvp tomando clase de actuación le tengo el vídeo y rafael guerrero el abogado le responde alexandra mvp por llamarlo desconocido un niño que toca piano mejor que de blasio en el amenaza y lo agarraron con una pistola supuestamente ilegal estas son las 10 cosas que quiero saber hoy si el gato que es del vecino me deja grabar e e y ah y y y e y Buenas noches, República Dominicana, ¿qué tal país? Siempre ha tenido un placer saludarles Yo soy Giovanni Camilo, estas son las 10 cosas que quiero saber antes de dormir hoy Como siempre, dedicársela a alguien En esta oportunidad, a la foto de Cardi B Que anda en las redes sociales Cardi B, esa es la foto de Cardi B La estrellita no va Ella la tiene de natura original Marroncita No, pero son dos trellotas que tiene Pídame la foto ahí abajo, yo se la mando Esa es una foto que ella subió por error La borró y la eliminó Pero, yo no creo que haya sido por error Porque esos artistas se manejan de ese modo Para buscar siempre, llamar la atención en las redes sociales Y ser tendencia, es normal además El que conoce a Cardi B, la oye hablando Es un videito por ahí donde ella está hablando De que por qué se juntó con su ex marido Porque necesitaba, estaba pura Y necesitaba cariño Y ella lo dijo con la palabra Que lleva, exacto Dedicada para la foto Coménteme ahí abajo a los dañaditos Que yo se la mando Pero, si usted quiere me dice Buenas noches, Giovanni Y ya yo sé que es la foto que usted quiere Vamos a irme a esto con la número 10 La jungla RD en República Dominicana no se detiene Esto el toque de queda causado Es más mal que bien Es tanto así que el alcalde de Ocoa a Petro Lo han trancado Esto es un abuso, eh Miren la declaración que da el alcalde de Ocoa Señores Lo trancaron contra Un jefe en esa zona Vuelvo ahí Para informarle Sobre una situación Subele el audio Donde fui objeto de De un maltrato policial En el sentido de que nosotros nos encontrábamos En horario del toque de queda Trabajando en beneficio de nuestra comunidad Aquí está el policía Que puede encontrar Donde tiene un dedo obstruido Cuando vamos llegando a la curva de la bomba Isla De los hermanos Sujo Me sorprende una cantidad de vehículos policiales Precisamente en una curva oscura Me sorprendo y doy inmediatamente informaciones De que por qué tiene que ser en la curva Que eso puede ocasionar un peligro Y lo que fui objeto de un apresamiento Prácticamente ilegal A pesar de que nos identificamos como alcalde Presentando nuestra documentación Los agentes policiales allí presentes Que no tuvieran nada que ver Para que nosotros fuéramos afectados Precisamente con dos militares Objeto de ser conducido al cuartel Al destacamento por la cual duramos ahí Alrededor de 20 a 25 minutos Siempre he colaborado con los municipios Para que tengan un salvaguarda en lo que es la justicia Ese ha sido mi papel en nuestro municipio Y hasta a veces ciudadanos de la provincia Porque como tú acabas de decir Fuimos Constituimos el cuerpo de bomberos del municipio La policía municipal He sido presidente provincial de la Cruz Roja Y he estado en un sinnúmero Miren, miren, miren Para que ustedes vean hasta donde llega Lo del toque de queda De la ignorancia Porque este es un país que no está preparado para eso Entonces le dan tanto derecho Le están dando todo el derecho a la policía De que arreciando con el toque de queda Que hasta ese señor se identificó Yo soy el alcalde de aquí El alcalde de una comunidad De un municipio Señor, es una autoridad Y más si tiene méritos Como ese señor acaba de decir ahí El video es larguísimo Yo lo corté Pues él está diciendo Que él tiene méritos Para poder transitar de noche Y más si es un ciudadano ejemplar Que hasta ahora es ejemplar Hasta que se diga lo contrario Entonces, señores Este toque de queda Y 45 días más Acaban de aprobar De estado de emergencia Al presidente 45 días más Ahorita ven 45 días más de toque de queda ¿Y qué va a pasar con eso? A diciembre vamos a llegar Con el toque de queda Y no quieren ustedes saber Si este reperpero está ahorro No es que ustedes saben Diciembre cómo se vuelve el reperpero Ese toque de queda no funciona Y lo he dicho Y lo estamos diciendo Que no funciona No tiene razón de ser Eso es todo lo contrario Está causando más mal que bien O sea que Es un disparate El toque de queda Yo espero A que a Binader Entre el razón Y diga En verdad no tiene razón de ser Este toque de queda Que se cuide Todo el que quiera Solo como le dé su gana Y ya Que se fuña la valla Y mira Número qué Esa fue la A La B La B A este amiguito Que entró a un sitio ¿Verdad? Cogió una laptop Me imagino que era de él Entonces él fue a buscarla Calladito Y se la llevó Lo andan buscando Esto ocurrió Ese robo fue realizado El día de ayer El día 13 En Naco Tiradente Esquina Gustavo Meñá Ricard Míralo ahí En Pepitos Arepas Bar El sujeto se llevó La computadora portátil De servicio a domicilio El sitio ¿Tú sabes dónde es? Es cerca del emisor Ah cerca del emisor De Power allá Ah ok Míralo ahí Si ustedes ven ese flaco Muy parecido a Josecito Por cierto Él se llevó su lata Dame y llévamela aquí Ya ya Eso es de él ya Andan buscándolo Así que ya ustedes saben Las C Eso es lo que pasa aquí Eso es poco Eso es poco Mira Yo ando buscando ¿Cuál es la marca De este motor? Miren este accidente La marca De barató la jimpeta Y el que da igualito Eso ocurrió en el sector del quinto del patio de La Vega Este motorista de nacionalidad haitiana Impactó la jimpeta ¿Verdad? La jimpeta de baratá Andan buscando Qué mal que ese motor O la jimpeta era de calamina No por la plática esa jimpeta Él no le cobró a la haitiana Le dijo No, no Tú te puedes ir Yo lo que le voy a reclamar seguro Al fabricante de esta jimpeta Mira como que El número D Mira Muchachos Así es que los papás Tienen que volver a ser papás Cuando esos muchachos Estén de su cuenta Por ahí De que El toque de queda En la calle Con un barrejón O con un correazo Entre el correazo Muchachos Que Esa crianza Que hace falta aquí Entrando a manguera Camine para la casa Que yo no voy Que tú no vas Ah, que tú no vas Ah, ok Ah, fundada Esos métodos Son los que funcionan Vamos de medato Con la nueve Este es un fuego raro Que yo quisiera Que alguien me diga Si fue en Argentina Por el acento De la que está narrando Oye, yo como que Argentino Los que están ahí Eh, eh Pero un fuego feo Autopista de Córdoba Carlos Paz Córdoba capital Pero si ustedes se fijan Solamente hay una persona ahí Verdad Si eso fuera aquí Argentivo ahí Grabando todo el mundo ¿Dónde fue eso Y cuándo fue? Si alguien sabe Coméntemelo abajo La número 8 A Nene la Menazi Conocido por su nombre Original José Daniel Betances Me la han echado mano A Nene la Menazi De que 10 de la noche De que 10 de la noche Por ahí por la Kennedy Le andaba ahí Un corito Una vaina Pa, 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 pa Pero lo malo No fue eso Lo malo fue Que lo atraparon Con una pistola Supuestamente ilegal Mira Eso fue por violar El toque de queda Y portando Un arma de fuego Miembros del ejército De la República Dominicana Detuvieron a El martes ¿Verdad? A Nene la Menazi Para violentar La medida del toque de queda El artista urbano Formaba parte De un grupo de jóvenes Que fue mandado A detener Cerca de las 10 de la noche Y portaba Un arma de fuego Sin permiso De porte Y sin documento De identificación Porque ahí Ahí lo grave Fue conducido A la unidad De Denominada A la cárcel móvil Del Ciutrán Y amaneció En Villa Meya Tranquilo Que ya de loco Se puso su tenis De almohada Se quitó los cordones Porque esa es la Número uno El que ha cayo preso Tiene que saber Que tiene que ir Hace los cordones Y la correa Porque si no Con eso mismo Lo tiene Pero la ventaja De un urbano preso Es que son fanáticos De él Lo que estén ahí también Le abren un espacio Llegó uno de los míos Llegó el patrón Total La primera noche No se duerme Yo como que cayo preso Gracias Dios Mira Te tengo un extra Extra A esta muchacha El novio Le dijo Mira Yo lo que quiero Que tú me des Un tiempo ¿Verdad? Un tiempecito Dámelo Lo que pasa Que él no le explicó Con detalle Que el tiempecito Era para dedicárselo A otra Era un tiempecito Nada más Entonces Ella se alborotó Y lo corita Al final Ella no tiene de otra Que Ya no puedo Déjame brincarle arriba Para decir Por amor Él deja esa Y sigue conmigo Chacho Ya pues Sácale la Pues Ya pues No te Ábrete Ábrete Dios mío Ahí no Májate el volumen Espérate Ahí no muchacha Ahí no Espérate Ah pues ya se le ¿Y qué era lo que Él iba a hacer ahí? Mira, mira Ahora ya se cuida Ahí no, ahí no En público no En público no Le iba a bajar Los pantalones Esa es como La se le arreguinda Mira La se le arreguinda Ella lo besó Ahora ella lo besó Con su mascarilla puesta Ella sigue Se protege Primero Ella sigue El protocolo Del COVID Con mascarilla Lo estaba Estuleando La pregunta que yo me hago ¿Y qué es lo que tiene Muchachos? Que están peleando Dos mujeres Por eso yo quiero saber Cuál es la vaina Mira Número 7 Los muchachitos Hay que decirle Que la película De superhéroes Eso no existe Que esos superhéroes No existen De verdad Ahí pues le fue arriba A unos atracadores Ahí Eso fue en Indiana En el día Cuando los hombres Estimularon En la cocina Focas En mantener A sus hijos En la cocina Aunque Estaba absolutamente Terrificada Pero Su hijo de 5 De 5 De 5 Llegó En la cocina A los intruders Trying to get To leave Miren Miren Lo están entrevistando Ya Bájale volumen Lo están entrevistando Bájale volumen Pero Muchachito Ok Ya es un superhéroe Le han hecho entrevistas Muchachito Ahorita se lo cree Mira Eso ocurrió en Indiana ¿Verdad? Un niño tratando De enfrentarse A hombres armados En su casa El hecho Se registró Ahí están las imágenes La cámara de seguridad Se vio cuando El pequeño David Johnson En cara a dos De los cuatro delincuentes Que rompieron en su hogar Para llevarse el dinero Y pertenencias ¿Verdad? Pese a que el menor No pudo detener A los sospechosos Su acción Si evitó Algún robo En la vivienda Según la cual Muchos lo tildan Como un superhéroe Señores A los muchachitos Hay que decirles Que Capitán América Es un hombre normal Eso lo matan Que eso es película ¿Eh? Mira En la número Seis 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 Miren Yo le voy a recomendar A Alexandra MVP Que una buena maestra De la actuación Se llama María Castillo Alvira Tavera Lidia Ariza Maestra de la actuación Que pueden darle Un cursito mejor Para que ella sepa Cómo llorar A la hora de hacer Un drama Como este Miren Estoy cansada De ver Que cada persona Que quiere buscar sonido Que quiere hacerse famoso Que quiere buscar seguidores Viene a mencionarme A mí Hay una campaña En mi contra Que yo voy a llegar Hasta las últimas Consecuencias Para saber Quién es que está Detrás de eso Lo primero Lo primero Que iniciaron La semana pasada A decir Que yo estaba En Miami Y que yo estaba Con un hombre casado Y que yo tuve Un problema Un altercado Con una mujer Y que mi hija Y que no sé qué Señores Ustedes de verdad Me ven a mi flow De eso De que yo estar peleando Por hombres De yo tener altercado Yo mi vida En mi vida Yo he tenido problemas Con ninguna mujer Yo ni siquiera Con quien hubiera tenido Que tener problemas De verdad No lo he tenido Nunca he tenido Un altercado Con nadie Nunca he tenido Problemas con nadie Dije que a mí Que me sacaron De un apartamento Que no sé Que siendo totalmente Falso Si algo de eso Hubiese sido verdad A ella hay que enseñarle Actuación Y a la vez Hablar Porque con tanto tiempo Que tiene aquí Y que a esta altura No sepa hablar Pronunciar bien Ella se enjareda Hablando No lo entiende Mira Ella está quejándose Ya ya lo dijo ahí El video es largo Pues ya lo dijo ahí De que la están acusando De que dos hombres De que ella peleando Con una mujer Por otro hombre Que dos hombres Están diputando Que yo que Entonces ella le dijo A Rafael Guerrero Que era un desconocido Te tengo la respuesta De Rafael Guerrero Luego que te diga Suscríbete a este canal Mira Aquí Mira aquí Suscríbete al canal Debajo Está el botoncito De suscribirse Dale like Es muy importante Que tú le des like Si te gusta Es un click Una a la manito Le da like Lo comenta Y ya Es lo único Que te pido Ya tú Estás viendo esto Gratis Entonces Dale like Compártelo Suscríbete Además yo Di un curso De youtube Gratis Ayer Un curso De youtube Básico Y está ya En mira Te voy a dejar El link Aquí De que lado De que lado De que lado De este Aquí 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 va a salir Un letrerito Y tú le vas a ir Cap Y eso te lleva A la pestaña Donde está El curso de youtube Que yo di ayer Y que voy a dar Otro avanzado Dentro de otro Tiempecito Pero solamente Tienes que Suscríbete al canal Compartir el contenido Y ya Simple Canalla Mira Vámonos de inmediato Con Ya yo saludé A toda la gente Por cierto En el video Del curso de youtube Saluda a todos Los suscriptores nuevos Te voy a saludar A ti también Cuando te suscribas Compártelo Comenta Y suscríbete Y dale like Mira Que es lo que sigue 5 Ah La fuente de los videos Recuerden que yo la pongo Debajo de cada video De donde salieron Los videos Las imágenes Y todo eso Al final Están todos los créditos allí Y también Dentro del propio video Ya aparece Mira El abogado Comentarista Rafael Guerrero Que tiene un segmento Llamado Corrupción al desnudo Através de su canal De youtube Amigo mío Rafael Guerrero Por cierto Que por cierto Me parece que mañana Vienen para acá Para una reunión Que tenemos De hace mucho tiempo Ok Rafael Guerrero Le dijo Pueblo Oye lo que le dijo A Alexander Yo estoy Súbelo Súbelo Y la MVP Amagándome Te voy a Te voy a dar un chuchazo MVP Para que aprendas A respetar Yo no tengo Tres gatos Yo tengo 85 mil Dominicanos Que le duele Su país Yo me sorprendí Cuando tú tienes 4 millones Y yo dije Dios mío Y por eso Que estamos Tan jodidos El pueblo Dominicano Como 4 millones De gente Pueden seguir A esta mujer Que no tiene Nada en la cabeza Pero Espera El segundo video Que te voy a hacer Para que aprendas A respetar Porque yo Soy corrupción Al desnudo Conmigo No se mete Todo el mundo Y tú Por bonita Que sea O por bonita Que te crea No puede Venir a decir Que yo soy Un desconocido No señorita No se lo voy A perdonar Y tú A ver Lo caro Que eso Te va a salir Señores Miguel Mercedes Ay 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 Que te va A otro Chuchazo Si tú Le dijo Que te va A tirar Otro video Que como Si una mujer Que no tiene Nada en la cabeza Desde que la cabeza Vacía Que se yo Tiene 4 Como la sigue En 4 millones De gente Mira mira Alexandra Un consejo Te voy a dar Con ese señor No te meta Mira Rafael Guerrero No se si ustedes han visto Por ahí En su canal de youtube Que se llama Las amantes de Danilo Medina Busquen esa serie Que el hizo Donde el tiró Para el medio A Danilo Supuestamente Supuestamente Con los nombres Y cara Y familia Y apellido Y todo Entonces Es un periodista Investigador Que eso Eso no es farándula Muchacha No te dejes llevar De todos esos Cacos macos Que tú tienes Allá al lado Ustedes son locos Te vas a sacar Expediente Y cosas raras Deje eso así Olvídate de eso Que ese no es farandulero Si hay chimesito Eso que ustedes Arman ahí En la cabina Y que montado Está bien Pero de ahí A meterte a ese terreno No te lo recomiendo No te lo recomiendo Busca aquí en ese señor Para que tú veas Mira Te tengo un extra El extra Ahí están las imágenes Ahí están las imágenes De este extra Mira Dique Dique Toxicrow Toxicrow Por la imagen Muchachos Que está ahí La número Que La extra Después de la Cuatro Mira Toxicrow Y un grupo de urbanos Van a reunirse El viernes Al mediodía Con el presidente De la república Eso fue Tras el llamado Que hizo Toxicrow De que Los artistas Tienen que unificar Unirse Porque A él se le acabaron Los chelitos De los depósitos De la baña Los apartamentos Se le estaban vaciando Y él se vio complicado Hizo un llamado Y ahí están De que van para allá A Vinader A Vinader Ven aquí Que me voy De una vez A Vinader Mira A Vinader Ven aquí No tienes que venir Aquí ya Muchachos Pero Te guardo un tazazo Cecito Tú eres fanático De Toxicrow Muchachos Que vengas aquí Que te voy a dar Que no Que ponga la imagen Ven aquí No es que venga tú Es que ponga Mí aquí Venga de la alta gracia Pero Josecito Tú eres fanático De A ti te gusta La 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 insuperable Debe ser Mira Cuídese la cartera Cuídese la cartera Vinader Si van Eso es Reguero de Urbano Cuídense la cartera Redícenlo bien Que no lleguen Cargamos allá No, no, no Mentira Mentira Si creo Un empresario Serio y decente O sea Hasta ahora Se ha manejado Muy bien Pero cuídese la cartera Ojalá y tenga éxito Esa reunión Porque lo está haciendo En pro Y en beneficio De la clase artística Muy bien Muy bien Pero cuídese la cartera Revisenlo bien Antes de entrar No dejen que se quiten La macarilla Nunca Mira La verdad Que este mundo Está loco Mira Este buzo Se topó Con una anaconda Y él está jugando Con ese animal Que te ha visto El anaconda Y la serpiente Más grande Que hay Eso mide así Él está contento Ahí Mira Mira Grabándola Esos animales Como que ya Como que ellos mismos Se han faltado el respeto Porque antes de una anaconda De una película Hicieron que eso Eso daba grima Esa película Uno no dormía Viendo Pero ahora Pero ahora la gente Está jugando con esos animales ¿Qué? El coronavirus también Que lo tiene así Ya Que le hagan lo mismo todo Ahora Ese 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 buzo Ese buzo Bueno Esta es una serpiente En mi casa yo tengo otra Y que duermo con ella Todos los días Es lo mismo todo Número 3 Atención Raúl Di Blasio Y Richard Kledemann Que Richard Kledemann De que Miren este niño De 6 años Miren Miren Tocando piano Miren Si Si Falda de su madre Jugaba con las teclas Del piano Sus padres Que son músicos Amateurs Notaron que podía Escuchar una melodía Y tocarla Por su perfecto Oído musical Por eso Lo enviaron A su primera clase De piano A los 4 añitos Así que creen El niño se llama Lleva por nombre Mozartium Salbur Algo así Y el está tocando Lo de aquí Miren que están Los de aquí Miren que están Los de aquí Ustedes van a ver En que están Los de aquí Eso ni se puede poner mucho Miren Súbelo Igualito que allá Igualito que allá Eso es lo que nosotros Mira Número 2 Este es el número ¿Qué? Número 2 Coge 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 Le dice Este tipo Este tipo Salió de su casa Huyéndole a la mujer Esta mujer Me tiene loco Y salió ahí A abrearse Coge Aire Y se ha tocado Con una puma Hembra Miren Miren Él hizo Mueca Amague Él hizo De esto Para que la puma Y la puma Para arriba Soy más grande Baje el audio Mira Él le dice Que no tengo ganas De morirme hoy Fue una de las frases Que Kylie Burgués Dirigió en un enorme Una mamá puma Cuando la gigante Felina Empezó a perseguirlo En un sendero Del Slade Cayón de Utah En Estados Unidos La persecución Fue firmada Por el propio Blanco Y se hizo viral Eso fue Él es joven Tiene 26 años De edad Kylie ¿Verdad? No Él le decía No Vete Vete Y le hacía así Parece que él escuchó Que cuando te sale Un animal De esos salvajes Tú te tienes que hacer Como que tú eres Más grande Y más fuerte Y él ¡Bum! ¡Bum! Y la puma Nada Hubo un apagón Ahí Déjalo Deja de seguir ¿Se cayó el internet? No 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 se cayó el internet Hubo un apagón En medio de la grabación Que sigas Con ti apagones Que estamos en el red Ya yo no tengo que decir Que estoy transmitiendo De la República Dominicana Mírenme la cara No Estamos transmitiendo De la República Dominicana Ya yo no tengo que decirlo Hubo un apagón Hubo un apagón Y vamos a seguir grabando ¿Ok? Entonces El tipo Le decía Buen gatico Buen gatico Yo soy más fuerte que tú ¡Uy! Y le decía 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 Y no va a llegar Y no va a llegar La luz La vaina Se me va a ir La risa Ah no Espérate Pero al final Al final El animal salió Huyendo ¿Verdad? Vamos a esperar Mire que tiempo Dura aquí Para entrar La luz Si que entra La planta Yo no he pagado El mantenimiento Ahorita me la corto Que ya me mandaron Una carta Por cierto Que yo debo Cuatro meses El mantenimiento Mira Entonces Espera si llega la luz Yo no voy a cortar esto Ni lo voy a editar Déjame un trago Y no va a entrar La luz Ay no Señores Este video Iba a ser más corto Pero Dada las circunstancias Llegó Este Público internacional Estamos en RD Mira La número uno Me desconcentró La número uno Está grabando Cuidado Mira Yo había visto Fanático Pero hasta donde llega Este perro Ahí se para las aguas Es más fanático Que la dueña De los partidos De fútbol Míralo ahí Míralo ahí Ahí Súbelo Ahí GOOOOOL GOOOOOL Ahí está el jugador Ahí está Messi Ahí está el jugador Ahí está el jugador Ahí viene Messi Lanzala Para atrás de la bola Ahí GOOOOOL Ese es más hombre Que el hombre de esa casa Ahí está el perro Viendo la pelota Hay que ponerle los partidos Todos los días Ese perro El je Que ya está de comer Póngame la televisión Ahí Tengo la ñapa Mira La falta de compañía Femenina A un hombre Lo lleva a desesperarse Y sobre todo Cuando Se encuentra Con una mujer indefensa Esto le pasó A Josecito Josecito Déjate estar saliendo A la calle Búcate una novia Rápido Miren Oh my god Miren Miren Oh my god Tiene que estar en algo Miren 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 Este contenido Por el apagón Compártelo Compártelo Dale like Y coméntame Que sea el primero En comentar Recuerda que voy a dar Un curso de YouTube Gratis Avanzado El curso Que yo di De YouTube Está Aquí En esta pestaña Que te va a salir aquí Miren Esta tarjeta Ahí es el curso de YouTube Chequéalo Te voy a hacer un resumen De eso Un poco más corto Pero ese es el original Así que chequéalo Mientras tanto Miren Esta ñapa Está inspirada En una habitación Minimalista Pero Yo siento como que En la pared Le hace falta un cuadro Le hace falta un cuadro La televisión está mal puesta Estoy observando Esto Esto fue un video Que filmó Comando 0883 ¿Verdad? Entonces yo me llamo la atención En esta habitación Porque por más minimalista Que sea Yo entiendo que Le hace falta un cuadro En la pared Póngelo ahí Y nos encontramos mañana Adiós Miren Miren Ese cuadro Miren Esa pared Esa pared Ya vacía En blanco La televisión Como medio Tenía Un cable Indando Ahí Miren Ese cable Y colgando Miren Ese cable Y colgando Ahí Y la pared Esa blanca Ahí Tapacito También Yo no me voy a poner Muchiquito Para la área Que parecería tan grande No Que sea Que sea Que sea Guaya